En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di, un pasito para allá, ¡ay qué miedo que me da! En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya, ya me olvidé. Un pasito para atrás y no recuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no recuerdo. Un pasito para atrás y no recuerdo.